Cuidando tu salud, bienvenidos a este su canal, donde doy a conocer propiedades, beneficios y contraindicaciones del comino. Esta planta se utiliza como una especia que brinda un increíble sabor a las comidas. A pesar de ser reconocido por su sabor y aroma, también es medicinal. Es una especie de índice glucémico bajo, 5, que aporta al organismo 375 calorías y su contenido en grasa, saludable, es de 22.5 gramos. Este tipo de semillas son ideales para la formación de hemoglobina y transportar oxígeno a los pulmones y células del cuerpo es un excelente alimento para reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Propiedades y beneficios Número 1. Es excelente para promover una digestión saludable y para combatir cuadros de indigestión o pesadez. De acuerdo a estudios el comino actúa sobre el sistema gastrointestinal y acelera el proceso de digestión normal, éste repotencia la actividad de las enzimas digestivas, de tal forma que éstas sean más capaces de digerir los alimentos ingeridos. También incrementa la liberación de ácidos biliares del hígado, ayudando la digestión de las grasas y de otros nutrientes difíciles de digerir. Los pacientes con síndrome de intestino irritable se ven beneficiados por el comino, ya que ayuda a aliviar sus síntomas, previene la formación de flatulencias, hinchazón abdominal, gases intestinales, puede eliminar la halitosis. Número 2. Por su alta cantidad en hierro resulta indispensable para el bienestar de adultos y niños. Tan solo una cucharada pequeña de comino molido le proporciona a tu cuerpo aproximadamente el 17.5% del requerimiento diario de hierro. El hierro es un mineral realmente importante para la salud porque permite el transporte de oxígeno hacia todas las partes del organismo. Sin el hierro, la hemoglobina es incapaz de tomar el oxígeno y llevarlo a cada tejido que lo necesita. La deficiencia de hierro desencadena la anemia ferropénica que se caracteriza por una mala oxigenación del cuerpo. Sus síntomas son mareos, desmayos, debilidad, fatiga, palidez, también es necesario para que tu cuerpo obtenga suficiente energía para cubrir las necesidades de cada célula. En mujeres jóvenes y adultas, el hierro es primordial porque restituye las cantidades de hierro que se pierden durante cada ciclo menstrual. Número 3. Antioxidante. Uno de los beneficios del comino es que aporta una gran cantidad de compuestos vegetales bioactivos que desempeñan un papel antioxidante en tu cuerpo. Los antioxidantes son fundamentales para neutralizar los radicales libres y evitar que sea un desencadenante de enfermedades. Los radicales libres se producen como desechos metabólicos y, al acumularse, agiliza el proceso de oxidación en el cuerpo. El proceso de oxidación o daño oxidativo suele provocar inflamaciones crónicas, daños en el ADN célula se incrementa el riesgo a sufrir de diabetes, cáncer, los antioxidantes se encargan de estabilizar estos radicales libres y así, atenuar el riesgo a enfermarse. Estos compuestos vegetales también serán indispensables para evitar el envejecimiento prematuro. Número 4. Efecto antidiabético. El comino no es solo una especie, también es capaz de ayudarte a tratar la diabetes tipo 2. La diabetes se produce debido a elevados y sostenidos niveles de azúcar en sangre que, generalmente, se acompaña de resistencia a la insulina. Estudios han demostrado que uno de los beneficios del comino es que puede disminuir considerablemente los niveles de azúcar en sangre, ayuda a mejorar algunos indicadores en sangre que aparecen en la etapa temprana de la diabetes. El mejor beneficio del comino para la diabetes es la capacidad para controlar y reducir los productos finales de la glicación avanzada. Estos productos son responsables de las consecuencias cardíacas, renales y neurológicas de la diabetes. Cuando el índice glucémico de una persona es demasiado elevado durante un tiempo prolongado, los azúcares comienzan a unirse a las proteínas que se encuentran en todo el organismo. Esta unión afecta por completa la función de las proteínas y genera los llamados productos finales de la glicación avanzada. Dichas proteínas dañadas han sido vinculadas con un mayor riesgo a sufrir de daño nervioso, renal, cardíaco, ocular, vascular. El consumo de comino podría reducir drásticamente estos productos de la glicación y así, atenuar el riesgo a desarrollar graves problemas de salud debido al padecimiento de la diabetes. Número 5. Antibiótico, antimicótico y antiparasitario. El consumo de comino ha sido empleado desde la antigüedad como una especie capaz de prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos. Esto ocurre debido a las cualidades antibióticas y antimicóticas del comino. Al ingerir comino, se libera un componente conocido como megalomicina, siendo una sustancia química con potentes propiedades antibióticas. De esta manera, te ayudará a combatir las bacterias que se encuentran en los alimentos que ingieres o que permanecen en tu sistema gastrointestinal. Se conoce que uno de los beneficios del comino es que sería útil para disminuir la resistencia a los antibióticos que suelen desarrollar algunas de las cepas bacterianas perjudiciales más comunes en seres humanos. Las propiedades antimicóticas del comino también son capaces de combatir hongos infecciosos que se encuentren en los alimentos o que permanezcan en tu organismo. Así, estarás más protegido ante cualquier agente patógeno. El comino, además, es útil para combatir los parásitos intestinales, ya que penetra sus membranas y puede eliminarlos por completo. Número 6. Antinflamatorio. Otro de los beneficios del comino es que ha demostrado tener potentes propiedades antiinflamatorias que serán beneficiosas para tu organismo. Los antioxidantes de esta especie no solo neutralizan los radicales libres, sino que también detienen las inflamaciones crónicas producidas por estos. Estos compuestos vegetales se encargan de estabilizar los radicales y, con ello, disminuye los biomarcadores proinflamatorios encontrados en sangre. El consumo de comino disminuye la hinchazón sistémica y evita que ésta produzca daños en tejidos y células. Las cualidades antiinflamatorias del comino serán ideales para aliviar las inflamaciones de las articulaciones, de la piel, de las vías respiratoria. Además, puede promover una excelente sensación analgésica. Número 7. Controla los niveles de colesterol en sangre. El comino podría ayudarte a regular los niveles de colesterol en sangre. Las investigaciones han demostrado que combinar comino con yogurato lima, puede reducir los niveles de colesterol LDL en sangre. Se ha observado que esta especie puede incrementar los niveles de colesterol HDL o colesterol bueno. De esta manera, comer comino puede atenuar el riesgo a sufrir de eventos cerebrovasculares, u obstrucciones vasculares, también ha resultado eficaz para regular los triglicéridos en sangre y así, combatir la hiperlipidemia. Número 8. Estimula el metabolismo y es depurativo. El comino puede ser empleado para depurar el organismo y estimular un metabolismo saludable. Esto ocurre debido a que esta especie promueve un efecto diurético que ayuda a eliminar toxinas y desechos acumulados en el cuerpo. Eliminar las toxinas resulta tónico y depurativo para tu metabolismo, ya que ayuda a resetear tu ambiente hormonal y favorece el mejor desenvolvimiento de los distintos procesos metabólicos. Sirve para bajar de peso porque combate la retención de líquidos y ayuda a eliminar aquellas toxinas y desechos que pueden afectar negativamente todo tu proceso. Contraindicaciones del comino. Número 1. Infertilidad de nombres. Algunas investigaciones científicas han demostrado que si su ingesta es excesiva es que puede suprimir los niveles de testosterona en hombres. Es decir, afecta la hormona sexual masculina más importante. Al afectar los niveles de testosterona, el comino también puede causar problemas de fertilidad. Si la suplementación con comino es sostenida y exagerada, podrían provocarse serios problemas de infertilidad. Número 2. Mujeres embarazadas. En diversas culturas, el comino es utilizado como un método abortivo. Por ello, se recomienda limitar al máximo la ingesta diaria de comino en mujeres embarazadas, ya que el comino puede producir un aborto espontáneo. Consulta con tu médico las cantidades recomendadas de comino para ti. También es importante recalcar que no se recomienda su consumo en mujeres que quieren quedar embarazadas. Número 3. Pacientes diabéticos. El comino es maravilloso para ayudar a tratar la diabetes tipo 2, sin embargo si se consume en exceso también puede ser peligroso. Los pacientes diabéticos deben limitar su ingesta diaria de comino para evitar que los niveles de azúcar en sangre disminuyan demasiado. Número 4. Ciclos menstruales fuertes. Debido a sus grandes propiedades hemenagogas, una de las contraindicaciones del comino es que su consumo puede aumentar el sangrado menstrual por lo que no se recomienda su consumo en mujeres que tengan ciclos menstruales fuertes. Número 5. Pacientes con hiperestrogenismo. Por sus efectos estrogénicos, su consumo está contraindicado en personas con hiperestrogenismo. Gracias por ver, me despido de ustedes, nos vemos en el próximo video, los invito a que se suscriban a mi canal.